Serena Williams se convirtió en la primera persona que defiende a la duquesa de sus ex, Meghan Markle, ante los comentarios negativos de la prensa británica, según reportó People. ¿Por qué eres tan buena? La duquesa de sus ex, Meghan Markle defendida por Serena Williams, AFP la poseedora de 23 títulos de Grand Slam afirma que a pesar de las críticas, ella sabe quién es realmente su amiga, poseedora de una gran personalidad, según ella. Tiene una personalidad que deslumbra, le dije que tenía que ser ella misma y no esconderse, añadió. La tenista y la actriz se conocieron en 2014, en un partido benéfico, y desde entonces mantienen una relación cercana. En esta nota, Serena Williams Meghan Markle duquesa de sus ex. ¡Suscríbete al canal!